Mesita, sillón, ¿estás apuntando, Dani? Sí, mesita, ¿qué más? No sé, no han dicho nada más. ¿Eso es todo? ¿Una mesita de centro y un sillón? Ay, no, una princesa como yo tiene que tener todas las comodidades abridas y por a ver, y su propia guarida secreta. Vamos, tenemos que buscar a Rocky. ¿A Rocky? Sí, es parte de mi plan, andando.